Un abrazo grande para los dos, bueno es cierto, a partir de este momento aquellos que les gusta hacer actividad física pueden hacerlo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede hacer desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día próximo de manera individual o solamente de a dos en caso de que sean convivientes por ahora está tranquilo, de igual modo les quiero decir que para mí va a haber mucha gente dentro de un rato porque es lo mismo que pasó, la gente no puede salir a correr hace 20 días y bueno, de alguna manera eso también hace que lo necesiten bueno, dentro de un ratito seguramente va a haber más gente lo cierto es que capaz que el clima está un poco amenazante porque está nublado pero a partir de este momento ya aquellos que vienen en Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden salir a sus parques más cercanos Bueno, pero no está lloviendo ahora No, no, por ahora no, se ve que está húmedo ahí No, no, no está lloviendo Está húmedo Está húmedo, mira, le vamos a mostrar hasta el fondo hasta el fondo con nuestra cámara, con el popular Salazar Sí, vos específicamente que estás, en la zona de Rosedal Exactamente, Rosedal en frente donde están todos los bares ahora van a cerrar, van a ser peatonal para que no puedan ingresar autos desde la avenida Libertador lo que van a hacer en las zonas circundantes de todos los parques de la ciudad se puede andar en bicicleta, se puede andar en roller también no de manera grupal, pero como dije, sí, más de a uno en caso de que vivan en el mismo lugar pero todavía sigue vigente la diferencia de días es decir, la alternancia dependiendo de cómo finalice tu DNI por ejemplo, hoy, día par, 20 de julio yo puedo salir porque, miren, ahí terminan cuatro mañana podrían aquellos que terminan con un número impar Ahora, ahí hay gente que, como pasa en la Argentina históricamente infringió la lamentación ¿Cuál? No se está hace dos minutos corriendo Bueno, no se están quisquichosos Hay gente que está hace más tiempo ahí corriendo ese señor, por ejemplo Pero fijate que... Ahí vienen las chicas, mucho antes ¿Te acordás la imagen de hace un mes aproximadamente, ese lunes que era directamente la peregrinación de Luján? No, eso era un hormiguero Hoy la gente va a pareciera No quiero después tragarme mis palabras Ni un cuarto de la gente que había aquel día